Hola a todos, espero que estén muy bien Saben desde que inició esto, lo que se supone es la cuarentena No he salido pero para nada, únicamente lo que hago es de mi casa Voy a checar a mis animales, atiendo, grabo y de regreso Si acaso llego a salir ahí cerca a comprar la verdura, la carne, el pollo y eso Pero no he salido para nada Tengo tres semanas, no les miento Tres semanas sin ver a mi mujer Tengo tres semanas sin ver a mi hija Tengo tres semanas sin ver al buen Baquerín Entonces por ahí ya saben la gente que ¿Y para cuándo las mejoras en los racks y los terrarios y los tegus? Mi gente, no sé ustedes, a mí la verdad me importa bastante mi salud Así que no he salido para nada, a lo mejor ustedes no Está bien, a lo mejor tienen que trabajar, qué bueno Con mucho cuidado, sus precauciones, su cubrebocas, su piel antibacterial Ya saben, yo ya les había enseñado, siempre cargo todo esto Hay mucha gente que le está valiendo y no traen nada de esto de protección Muy respetable también, todo se vale en esta vida Pero pues no se vale que me estén dice y dice ¿Y para cuándo? Y ve cómo tienes a tus animales Por ejemplo los tegus, que son los únicos que me urgen así de urgencia Los encierros Los saco diario, diario están en el solecito Diario salen a estirarse, diario salen a bañarse Nada más en las noches los meto a las cajas a que duerman Y sin ningún problema Pero ya saben, la gente empieza a estirar y a tirar y a tirar Pero sí necesito que comprendan No solo los haters Porque ya sé que me van a decir Es que ya no les contestes a los haters Pero es para que todos comprendan Que yo no me estoy arriesgando No me pienso arriesgar Si está en cuarentena Mi mujer y mi niña Para que efectivamente no corramos el riesgo Yo porque me voy a estar arriesgando Entonces, ahorita sí tuve que salir Es una emergencia Como saben me están naciendo cada vez más guequitos Voy a ir al rancho Porque voy a ir por más toppers que tengo por acá Vengo por las tinas negras Que les había dicho que para los ajolotes Entonces tuve que venir Vengo bien protegido Pero fuera de eso no he salido para nada De hecho, a los que ven los videos de Miguel García Me iba a mandar unas serpientes Están cerradas las fronteras Y qué bueno Porque es ir hasta el aeropuerto A la Ciudad de México A recogerlas Y pues es exponerme Entonces, afortunadamente está cerrado Hasta finales de abril Hasta el 30 de abril Creo que se vuelven a abrir fronteras Y ya me van a mandar los animales Esperamos que para entonces Esto haya disminuido un poco O a lo que han dicho muchas personas Va a estar peor la cosa Entonces vamos a ver qué pasa De todas formas, aunque él quiera No se puede Estados Unidos tiene cerradas fronteras Así que no están haciendo ningún envío Ni de animales Ni de racks Él me quería mandar los racks No hay envíos Entonces, pues bueno Nos vamos a tener que esperar Así que, pues bueno Vengo aquí al rancho Nada más de rápido Le repito No he salido para nada Para nada Para nada Para nada Este... Yo sí estoy tomando mis precauciones Yo sí no me estoy tomando esto En broma Pues bueno Entonces, ahí nada más Para que la gente entienda Dejen de criticar Por favor Que ya sé Los criticones Nunca van a faltar Pero... Pero también para que la gente Que realmente me apoya También no se saquen de onda De oye ¿Y por qué no lo has hecho? Ahí está la explicación Mis amigos Porque la verdad Sí estoy tomando Todas mis precauciones Y ahorita nada más Vengo a recoger unas cosas Y ya me está marcando Vale, así que Ahorita los veo Camilita ¿Cómo estás Camilita? Este es un nuevo Se llama el serrucho Y la sombrita No sé dónde está la sombrita Aper, aper Estas tinas Son las que me voy a llevar Son las que ocupo ¡Uf! Santo desmadre Que tengo aquí Estos rex Una persona me contactó Que los quería Pero Los voy a ocupar Así que si estás viendo este video Perdóname Por ya no haberte contestado Pero Los vamos a volver a ocupar Ahorita Lo que voy a llevar Son las tinas Tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Doce Trece Catorce Quince Como dieciséis Y siete tinas Las voy a llevar todas de una vez Y pues Ya Según los que ocupe Pero hay que lavarla Desde que no están las ratas O sea Creo desde Noviembre Creo Sacrifiqué las ratas Y no he lavado esto Tienes placer su masco Tienes placer su masco Tienes placer su masco Vamos a ver como van los chivitos Aquí están los chiquitos Los últimos que nacieron Aquí ese Y el pintito Aquella Al parecer está cargada Esa de allá también está cargada Esta panzona Hola chivitos Esta pintita es de los que nació el año pasado Ya bien grande Rucho Aquí están los otros Acá está el chivote Hola chivote asesino Y la sombrita debe estar allá afuera Yo creo Ahora Por lo que yo vine Aparte de esas tinas Es por Toppers Para los geckos Como siguen Haciendo crías Necesito Esos toppers pequeños Para poderlos echar ahí Vale madre No puedo pasar Aquí están A ver A ver ¿Cuántos madre? Aquí están Son estas cajas Las que necesito Y adentro están los toppers Son estos Perfecto Acá tengo Acá hay otro Por cierto Si alguien sabe De algún De alguien que me pueda Eh ¿Cómo se podría decir? Mmm Pelar Todo el esqueleto Aquí todavía tengo a Jafar Aquí sigue Jafar Congelado Pero lo que quiero es Llevarlo A que alguien me lo limpie Por completo Y únicamente Me entreguen El esqueleto Nada más quiero el esqueleto Ya formadito Y todo A lo mejor En una vitrina O algo así bonito Armado Entonces si alguien sabe De alguien que me lo pueda Dejar así Chingón Por favor Acá que hay Aquí ni me dan Ganas de entrar Más que nada Como no viene el vaquerín Seguramente De haber a madres De ratones Uy ¿Se acuerdan De estos Rumbos Mis amigos? Estas jaulas Yo creo Me las voy a llevar Y las voy a dejar Allí En mi estacionamiento Para sacar Mis animales Al sol Estas Yo creo que Estaría Muy chido Ocuparlas Y todavía sigue aquí Todo mi santo Desmadre Necesito venir A limpiar Todo esto Porque tengo Todavía tierra Un basurero Literal Aquí dejé Un basurero Así que Tengo que venir A hacer una Una buena Limpieza Y este Y pues si Estos También me los voy a llevar La verdad Me tocó eso Pensé que Era una araña O algo Me espantó Y estos La verdad Están muy buenos Estos racks Bueno Estos encierros Aquí hay una Focina araña Y pues como Para dejarlos Aquí que se Desperdicien La verdad No Pero bueno Ahí luego Vengo por Todo este Desmadre Ahorita Motonergía Los toppers Nada más Pues ya estamos De vuelta No inventen La nariz Me duele horrible De por sí Estoy narizón Y luego Con el cubrebocas Aquí Esto me duele horrible Pero bueno Ya estamos de vuelta Y ya se quiere venir El agua Ayer me barré el agua De hecho ya ni me pude Ir en la noche Así que vamos A apurarnos Tengo que hacer Limpieza De todos estos Pero ahorita Vamos a sacar Lo que Necesito Paso viejón Uno Dos Tres Uno Dos Tres Aquí tengo Hasta comederos Estos yo los voy a tirar Yo creo Compré nuevos Y de los Este Biodegradables Este está roto Acá hay otro Roto Este si me acuerdo Este Dispare con la pistolita Que tengo en el ratón Matando un En el rancho La pistolita que ocupaba Ya para los ratones Y una bala Le rebotó aquí Y lo rompí Pero bueno Allá adentro Tengo silicón Ahorita lo sellamos Es para Raptor Dangerine Y Les tengo una sorpresa Nació Otro Raptor Así que esto así Vamos a cerrar Para que si ya No tarda la lluvia Viene de por allá Así que esto se va A empapar Ahí pateo Ahí así Ya mañana Lavo Desinfecto Comienzo a acomodar Ahorita nada más Para que no se Se inunden Vamos a lavar Y desinfectar Esto Nada más Vamos a hacer una Videoconferencia Con Ogalde Linojosa Charly Davictus Ahora No Hay que habilitarlo Pero Va a ser buena esta Charla Ahí ya me ven Ya me ven Ya me ven ahí Bien 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 Pues ya la llamada Se prolongó Por bastante tiempo Pero Aquí ya tengo Los toppers Vamos a comenzar A pasar En quequitos Primero Mi favorito De esta temporada Hasta ahorita Vamos a esperar A los demás A ver que tal salen Hola pequeñín ¿Cómo estás? Chiquitín Te voy a quitar Tu servilleta Todavía está limpia De aquí a mañana Si me aguanta Voy a echarle De comer Cambiarle ese calcio Y Con mucho cuidado Hay que ser Muy delicados Con estos animalitos Vamos pequeño Eso Porque recuerden Que por cualquier Cosita Pueden soltar La cola Si algo les cae Encima Ya tuvimos Esa mala experiencia En videos pasados Ahí se vio Porque le estaba Dando de comer Con pinza Y se me cayó La pinza Encima del Gecko Soltó la cola Ese viejito Mucha gente Me pregunta Por él Y fue un regalo Para mi buen amigo Alan Gamborino Entonces Este quedó En muy Muy buenas manos Por acá Donde tejé Servitualla Ya tengo que ir Por servituallas Voy a limpiarle Darle de comer Ok Y Una buena noticia Es que este pequeñín Ya por fin Está comiendo Solo Así que ya Le podemos dejar El tenebrio Y él Se lo va a comer Cuando quiera Ahorita Le intenté Borrar todo esto Imagínense Desde la última Vez que reproduje Pero no tengo Ni alcohol Ni tiner Ni nada Para borrarlo Lo intenté borrar Con mi gel antibacterial Hay más o menos Ya luego compro Algo para desinfectar Ahora Super Aipo Tangerine Aquí tenemos A los hermanitos Estos también Vamos a separarlos Porque Aquel es el chiquillo Y a la diferencia De tamaños Y Pues puede que este Este comiendo Más que aquel Lo cual No es Para nada bueno Porque Aquel no se va a desarrollar Como debe Así que Pásate para allá Eso Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Eso Muy bien Ahora Tengan también Mucho cuidado Cuando hagan esto De que mojen La servitualla Porque lo mismo Se pueden espantar Pueden soltar Su colita Háganlo despacio No hay prisa Recuerden que están tratando Con un bebé Tienen que ser Con delicadeza Si no tienen Ese tacto Pues Van a tener Que tenerlo Porque Estos animalitos Es con mucha Delicadeza Mucha paciencia Porque si no De nada Va a servir Que sus animales Estén Tire y tire la cola Y si Conservarlos bien Así que A estos también Vamos a limpiarle Vamos a echarles de comer Ok Ya están listos Este todavía es muy nervioso Incluso Hablo Y salta O sea Como que todavía es Muy espantadizo Vamos a ver Si ahora que esté solito Ya Se calma un poquito Y este ya también Ahí está Este se va a poner Bien bonito Bien naranja Vamos a ver Que tal se desarrollan Que sexos son Y Ahí está Ok Y bueno Como recordarán Les dije Que tenía Sorpresa Así es Efectivamente Nació Otro guiquito Y es precisamente El hermano Del raptor Que ya tenemos Ay Que enojón Anda muy enojón Este pequeñín Anda gritando Vamos a ver Que tal está La verdad es que No lo he ni revisado Pero También va a ser Una chula Estoy seguro Antes de sacarlo Vamos a preparar Su topper Ok Estoy en húmedo Bastante Bastante Húmedo A él Todavía sin Escondite Hasta que haga Su primer muda No hay problema Y ahora sí Vamos a sacarlo Con mucho cuidado Ya saben Para no espantarlo Ni nada Ok Tranquilo Tranquilo Y Lo espantamos Así Así Pueden escuchar Este pequeñín Como grita Tranquilo Tranquilo Chiquito Ándale Ándale Tienes que salir No quiere Con las pinzas Igual se puede Aunque aquí Lo medio agarra Agarren Dale chiquitín El chiste es ingeniárselas Para no estresarlo Para no lastimarlo Ahí está Ahí está Obviamente está todo Desconcertado No saben ni qué onda Pero también Muy bonito Raptor Otro Raptor También muy bonito Bonitos ojos Siento que el hermano Los tiene más rojos Es cuestión de De ver Cómo se va poniendo Cómo crezca Pero está muy igualito Al otro Hay que ir viendo Si desarrollan patrón O qué onda Pero También una chulada Vean nada más Esto es lo bonito De tener reptiles De dedicarse a esto El hecho de poder ver Tus crías Y de ver Excelentes animales Es un Una sensación Indescriptible El hecho de poder Presenciar La vida En todo su Su esplendor La verdad es que Me encanta Chulada de animalito Vamos a dejarlo en paz Ya no lo voy a molestar No lo quiero seguir estresando Así que tapamos Esperamos Ya saben Su primer muda Que defeque Ponemos Su escondite Reducimos Toda la servilleta Nada más A su escondite Y comenzamos A ofrecer De comer Tenemos aquí Su placa térmica Ok Perfecto Entonces llevamos Un, dos, tres Cuatro Bebecitos nuevos Y pues acá Seguimos esperando A ver Cuáles son los próximos Próximos Tenemos Treinta del tres Dieciocho del tres Cuatro de marzo Once de marzo Primero de Agosto Entonces los próximos Son aquellos Raptor por White and Yellow De los que estoy esperando Para el dieciocho De Ah no Todavía les falta Hasta mayo Los pusieron el dieciocho De marzo Pero estamos en abril Hasta dentro de un mes Los siguientes Nacimientos Pero entonces estoy equivocado Siguientes nacimientos Son estos Cuatro de marzo Son los más Próximos Para La primer semana De De mayo Efectivamente O sea que Pues ya casi En unas dos semanitas Dos, tres semanitas Más Crías Ok mis amigos Pues ahí vieron La ida al rancho Les vuelvo a repetir No he salido Para nada Me estoy tomando Esto de la cuarentena De la cuarentena Muy en serio Y yo sé que hay mucha gente A la cual perdón Pero estoy cerrando todo Que ya me voy Ya son las diez de la noche Hay mucha gente Que pues no le está importando Que sigue saliendo Muy respetable Yo personalmente Voy a mi casa Vengo a atender a mis animales No he visto a mi esposa No he visto a mi hija En tres semanas Entonces Este Antes de criticarme Entiendan el sacrificio Que yo estoy haciendo Para Todo esto que está pasando Antes de venir A decirme De que hay los animales Y los encierros No he salido Mis amigos Para nada Ahorita salí Nada más Por toppers Porque necesito Para las crías Pero pues Fuera de eso Recuerden que yo Me vine para acá Desde que inició el año Ahí me he entregado A la casa La primera semana De enero Jamás me hubiera imaginado Que iba a pasar Todo este desmadre Sino desde cuando Me hubiera traído Los toppers Hasta ahorita Fui por ellos Y fuera de eso No salgo Pero para nada Así que mis amigos Van a tener que Seguir esperando Un tiempo Para más mejoras Que se calme Un poquito Todo esto Y pues Muchas veces Ya no sé Ni qué subirles Porque si tenía planeado Que la mejora De los Tegus La mejora De Blue La mejora De Rocco La mejora De quien más La que si voy a hacer Es la de Bubba Yo creo mañana La comienzo Este Por ahí A un buen amigo Arturo Aranda Que pues me pasó Unos terrarios Que ahí tenía Por ahí Un buen amigo Memo Recordarán El logo De Axad Exotics El otro Que tenemos este Este Memo Mi buen amigo Memo Que me hizo este diseño Me donó Muchísimas gracias Memo Me donó Son tres Pitombola Y me donó Todo el terrario Muchísimas gracias Memo Tengo que ir También por ellas Entonces Pues Si Ahorita se me dificultaron Muchas cosas Había muchos planes Pero pues ni modo La salud es primero Y pues Esperamos que esto pase Muy pronto Así que espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A este canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse A mi otro canal Que se llama David Azad Suscribirse Dejar los comentarios Y no olviden que está Mi cuenta en Patreon En la cual ustedes pueden hacer donativos Y Gracias a sus donativos Seguimos creciendo Vale Así que cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye Un saludo Chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 ¡Gracias!